Hoy en la tarde vamos a tener una conversación en torno a las letras, en torno a la literatura y hemos invitado a la escritora Glorinés Peláez Quiceno escritora caldense pero radicada en Bogotá hace mucho tiempo antropóloga de la Universidad Nacional con magistría en antropología que acaba de publicar en Desde Abajo su segunda novela después del éxito editorial que fue La Francesa de Santa Bárbara que ganó un premio Nacional de Novela en la Universidad de Antioquia y luego ha tenido una segunda edición en sílaba de editores Hoy vamos a hablar sobre Era mucho el miedo una novela conmovedora, una novela bellamente escrita una novela que a veces es difícil de ubicar o clasificar porque es tan amplia y tan ambiciosa que sería injusto tratar de clasificarla en una sola categoría Glorinés, yo lo primero que te quiero preguntar sobre esa novela que además tiene un título muy interesante que era mucho el miedo es qué sucedió entre la terminación y la publicación de La Francesa de Santa Bárbara que es una novela, sabemos, histórica que recrea la época de la independencia de Francisco José de Caldas, del sabio Humboldt, de Bon Blanc y el entorno que se vivía en esa época de la revolución para pasar en esa novela del siglo XIX o sobre el siglo XIX a una novela tan contemporánea y en una temática tan actual como Era mucho el miedo Bueno, han pasado muchos años desde la primera edición de La Francesa de Santa Bárbara pero también fueron unos años donde me dediqué al trabajo de la investigación antropológica pues en ese tiempo hice investigaciones me dediqué a trabajar con población vulnerable hice investigaciones con desplazados con personas que habían vivido situaciones de guerra y ahí se me fue yendo el tiempo pero también construí un trabajo antropológico sobre el tema ¿En qué lugares del país hiciste esos estudios? Bueno, sentémonos y compensemos y pedimos un café también Claro, tomamos un tinto ¿En qué lugares hiciste esos estudios del impacto de la violencia, del conflicto social armado? Bueno, trabajé con población desplazada en el Quindío, en Risaralda, en el Huila conocí la problemática del desplazamiento Muchas gracias Gracias Y posteriormente también trabajé con viudas, personas, mujeres que habían perdido sus esposos en esta guerra que ha vivido el país y eran mujeres que venían de distintas partes de Colombia o sea que eso me dio más o menos como una panorámica de lo que han sido las víctimas del conflicto armado en Colombia Entonces en ese trabajo antropológico pues han surgido muchas inquietudes me ha permitido pues conocer un poco lo que ha sido, lo que ha sufrido la población colombiana con el conflicto armado En especial la mujer En especial la mujer porque todos los trabajos que realicé tenía una perspectiva de género Que la mujer es la principal víctima del conflicto Completamente pero ha sido Los niños y las mujeres Y en general las familias, ¿no? Porque el impacto de la guerra es un impacto que recae fundamentalmente en la organización familiar porque los hombres son los que mueren pero las mujeres son las que cargan con toda la dificultad de vivir en una situación de desamparo al morir sus esposos Entonces les toca enfrentar y convertirse en madres cabezas de familia Tú escudiste un lugar muy específico que es el norte del Tolima Esa zona de Armero, Hileria y Benadillo ¿Cuál es la temática específica de la novela? ¿Por qué esa zona? El Tolima ha sido históricamente un lugar donde la guerra, el conflicto armado Ya sea en los tiempos de lo que se llama de la violencia Desde 1950 hasta la fecha Ha sido un territorio de mucho enfrentamiento armado Antes eran liberales, conservadores Ha sufrido diferentes etapas de la guerra Y el Tolima ha sido particularmente interesante Entre otras cosas porque las culturas que habitaban allí antes de la conquista Eran particularmente belicosas Eran comunidades muy belicosas Los Pijabos Los Pijabos precisamente Y tiene unas características culturales muy propias El Tolima es una región muy característica Es decir, se distingue entre el conjunto y el colorido nacional Hay desplazados por la violencia, por la guerra, por el conflicto social armado Pero también hay desplazados por las catástrofes naturales Y aquí en tu novela hay esa confluencia de desplazados por las dos razones ¿Quieres hablar un poco sobre eso? Bueno, en la novela hay un trasfondo que tiene que ver con la situación de muchas personas Que sobrevivieron a la catástrofe de Armero Yo siempre me preguntaba Sin ser la novela una novela sobre Armero No es sobre Armero Porque precisamente lo que yo quería era mostrar Cómo pueden vivir las personas después de una tragedia como la que se vivió con Armero Que quedan marcadas de por vida Quedaron marcadas y sin embargo cómo se manifiesta esta tragedia a lo largo de los años y en las personas Hay algo que yo trabajo en la novela y es la memoria La memoria, cómo Armero dejó una impronta en la cultura En la memoria de las personas Yo muestro dos líneas que pueden suceder con la memoria Por un lado, la madre de la protagonista no ha podido olvidar el pasado Y se quedó anclada en el pasado ¿Se niega a aceptar que hubiera catástrofe? Se niega a aceptar que ya no vive en Armero Porque ya terminan viviendo en Heria Se niega a aceptar que ya no vive en Armero Y continúa anclada en Armero Pero las generaciones jóvenes, que es el caso de la protagonista de Adelita Es al contrario, ella olvidó completamente a Armero Y su vida empezó en Lérida Como he dicho, la una no sale Las antiguas generaciones, digamos, los viejos no olvidan Armero Viven en Armero Las nuevas generaciones... Tienen un imaginario de Armero perfectamente vivo todavía Todavía Y las nuevas generaciones ya no piensan en Armero En tu novela hay otro aspecto que es muy relevante Y es el de la violencia sobre la niñez Y es como unos niños o unas niñas Son arrancadas de su infancia A la brava, por la misma violencia Y tienen que abocarse a ser adultos desde muy temprano Que es el caso de Adelita Adelita se va a vivir muy pronto con un subintendente de la policía Que la seduce y ella... Pero ella nunca deja de ser niña A pesar de que es muy joven Entonces la novela tiene ese aspecto De esa niñez añorada De esa melancolía por la niñez Y tú lo revives en tu novela a través de las rondas infantiles Que es una forma muy bonita de revivir esa infancia, ¿cierto? Y ella siempre está evocando esa época de muy niña Cuando jugaba y se hacía de todas las rondas Bueno, eso es la explicación de por qué están esas rondas A lo largo y encadena en toda la trama Porque cada situación que se va afrontando a Adelita Ella encuentra una ronda, una canción infantil Para resolver o para explicarse la situación Como he dicho, están encadenadas a las situaciones No son gratuitas Tienen dos... Yo lo vería por dos lados Por uno, porque es la personalidad de Adelita Adelita es una niña, una jovencita Que está, dijéramos, amenazada Dijéramos, por las circunstancias De las personas que la rodean De la situación política En la que está ella inscrita En su imposibilidad económica de poder conseguir ayuda Pero es una niña que resuelve las cosas De una manera, dijéramos, un poco ingenua Sí Es una, unas soluciones ingenuas Porque es niña Porque es una niña Entonces ella no... Escalamente tener 15 años en la novela Sí, ella no puede resolverlas de otra manera Entonces la resuelve de una manera ingenua Como si fuera un juego Ella, de alguna manera Pero al mismo tiempo es una forma también De suavizar un poco la tragedia Y la crudeza en la que vive Adelita Adelita está acechada por la violencia de género Hay un... Hay una trama de seducción Hacia ella De acoso sexual De acoso, más bien En vez de seducción, de acoso sexual Por parte de... De un capitán De un capitán De la... De un capitán De la estación de policía De la policía que... Que ve la vulnerabilidad de Adelita La oportunidad de que ha quedado viuda muy joven Y la trata de... Y que desde antes precisamente como... Era de una... De un estatus mayor que el esposo Entonces pues la perseguía Esa es una situación Por ejemplo Que yo vi que sucedía En algunas viudas Que después de que perdían sus esposos Eran acechadas sexualmente Por cargos superiores Dentro de... Del estatuto militar Aprovechando la jerarquía Aprovechando la jerarquía En la vida del... Del... Del varío de la viuda Sí Y como se ve que quedan En un estado de vulnerabilidad tal Entonces tratan de aprovecharse De la situación La situación económica Las historias que no se saben Sí, no Es que es... Sobre la violencia de género Que... Esos... Esas son esas... Esas cosas que... Que... Como diría El poeta Aurelio Arturo Los días que uno a uno Son la vida Sí Eso es la vida Por dicho Esas son las cosas que hacen la vida De muchas mujeres La indefensión económica La tragedia de Armero Una madre que ya no puede ver por ella Porque es una mujer muy vieja Muy anciana ya Todas las circunstancias Pues no podía Si eso se pone con tal crudeza Pues se convierte en una víctima Y la novela resulta Ser un... Un memorial de agravios De dolores y tristezas y tragedias Y las rondas Y la ingenuidad Y la... La frescura De Adelita Yo creo que suaviza Y permite Eh... Darle un mejor Trabajo A todas esas desventuras Claro La novela En algún momento Promediando su... Su trama Tiene una... Un giro importante Y es... Eh... Carita sale Del Tolima Del Tolima Por una circunstancia familiar De... De su hijita Que ha nacido con unas Malformaciones congénitas O unas enfermedades congénitas Eh... Tiene que venir a Bogotá Y esa segunda parte de la novela Se desarrolla En la capital Y entonces Adelita se ve expuesta A otra violencia Que es la violencia De la urbe Eh... La violencia De la... De la modernidad Por decirlo así O ese contraste Entre lo rural Y lo urbano Eh... Hay ahí como una Referencia también A... A todas esas cantidades Desplazados Del país Que Tienen que huir del campo Y... Y... Ante la necesidad Llegan a la ciudad A buscar una mejor oportunidad A buscar una... Una nueva vida Y se enfrentan Con la... Brutalidad De la frialdad De la urbe Y eso por ejemplo Da pie A que la novela Tenga dos ritmos diferentes La novela Tiene un ritmo Que es un ritmo Digamos De... De lo rural Del pueblo Que... Y el ritmo De la ciudad Es diferente Es un ruido Yo lo pensaría Más que ruido Yo lo vería Como un flujo El flujo Del de la ciudad Los carros Las personas El agite Eh... Y eso Trate de que se sintiera En la novela De como Hay ritmos diferentes De acuerdo A... Eh... El escenario O la situación de vida De Adelita Entonces por eso La segunda parte Parece que fuera mucho más Toma mucho más Velocidad Mucho más Velocidad Pero eso fue Predisto Que fuera así Además el lugar Donde llega Adelita Pues es un lugar Eh... Digamos que emblemático De una cultura urbana Que es el barrio Santa Fe ¿Cierto? Que es el barrio Donde Abunda Y produce La prostitución Y ella Llega ahí Porque es el único sitio Donde alguien Tiene un conocido Que le pueda ayudar En ese sentido Ese es otra Otro choque Que tiene Adelita en su vida Y se ve expuesta A ese entorno También de los Travestis Los homosexuales Los prostitutas Que Todos Terminan en ese mundo De la De la Del tráfico De los cuerpos ¿Cómo fue el trabajo Investigativo Para poder Describir ese entorno De un barrio De zona roja? Bueno Te lo pregunto Porque eres antropóloga Y esos temas Siempre son De fascinación Para un autor De ficción Que a la vez Es antropólogo Sí Era que existía Un antecedente En la novela Y es que Algunas De las pocas personas Que sobrevivieron A la tragedia De Armero Fueron Las prostitutas Que vivían En el barrio En Armero Que estaban En una zona más alta Que estaban En una zona más alta Y fueron las que Se salvaron De la avalancha Por razones Digamos De la trama Ella resulta Conectada Con estas personas Con algunas prostitutas Que se salvaron Sobrevivientes Y vinieron A dar Al barrio Santa Fe Hay una La novela De todas maneras Siempre está unida A hechos De investigación Por dicho Se han encadenado Asociado Circunstancias Que son reales Verídicas Que sucedieron Y a partir de allí Se creó una trama Existió realmente En Armero Lo que se llamaba Una casa de muñecas Eso Existió Y sé que Hay una investigación En curso Sobre que era La casa de muñecas De Armero Son cositas Que le permiten A un escritor Pues de pronto Hacer volar La imaginación Y acabar De completar La historia Si Como he dicho Uno se encuentra Con cosas Que todavía No se han explicado No se han dicho Entonces lo que hace El escritorio Es tratar De darle vida Y darle una continuidad Llenar esos vacíos Llenar los vacíos Entonces lo que hago Yo hago es llenar Del vacío De la casa De muñecas De Armero Y entonces De ahí salen Muchos personajes De esa casa De muñecas De muñecas Entre ella La hermana También Entre ellos Una hermana De Adelita Que ella no conoce Que ella no conoce Porque Bueno Eso se verá Ahí en la novela Como Por qué Esa relación Ahí con la Con la casa De muñecas De Armero En la novela También hay una recreación De las creencias Populares Las creencias Sobre Sobre Las brujerías Y los ¿Cómo se llama esto? Los Los atados Y los Los maleficios Que hay Que Los pueblos Se hacen Entre las personas Para Propiciar el mal Ahí también hay Una investigación Bien bonita Sí Y eso Y eso Todo lo que Allí se cuenta Sobre 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 Ese digamos Llamémoslo Folclor Folclor Mágico De Todo surge A partir De Trabajos De investigación Antropológicos Sobre Las creencias Sobre Las creencias En el Tolima Porque Esas Esas creencias Son del Tolima Son del Tolima El Tolima Esa es una región Minera Sí Y donde hay minería Hay creencias Muy particulares De las tierras Que tienen que ver Con Con que hay Espíritus O guardianes De los Del oro En los socavones En las minas Que se puede Y que no se puede hacer Para sacar el oro Pues hay muchas Muchas creencias Y entonces A partir de Investigaciones Que se hicieron Sobre como La gente Creía Que había sucedido El fenómeno De la avalancha Como se explicaba Mágicamente La avalancha Porque hay Explicaciones Mágicas Sobre la avalancha Que combinan No solamente Que se taponó La lagunilla Sino que ¿Cuáles serían Una de esas creencias Para explicar Para cada redundancia La avalancha Más allá De las geológicas Y atmosféricas Bueno Hay una imagen Muy bonita Que ellos tienen Y es que Hay un toro Un toro de oro Sí Que cuida Que cuidaba El cerro Que cuidaba Un cerro Entonces Cuando se vino La avalancha Algunos dicen Que se vio El toro Comandando la avalancha Entonces el toro Iba primero Y la avalancha Iba después Detrás de él Detrás de él Porque existe la creencia De que hay Ciertos espíritus O ciertas entidades Ya vemoslo así Entidades mágicas Que tienen poderes Sobre los metales Sobre la tierra Sobre los fenómenos Entonces por ejemplo Cuando alguien va a sacar Va a sacar oro O va a buscar un tesoro Una huaca Lo que se llama Una huaca Tiene que Invocar O tiene que Llamar primero A las entidades Para que les permita Y no les hagan daño Pedir un permiso Pedir un permiso Sí Porque si la entidad No quiere Al contrario La persona va a encontrar La muerte Entonces hay como Una especie De De presencia Telúrica Digamos Como si la tierra Estuviera animada Como si hubiera Una animación Como si hubiera Una animación En la naturaleza Que decide Muchas cosas Sobre los humanos Es mucho más Que una simple Coyuntura Atmosférica O geológica Eso puede tener También sus orígenes Indígenas En esa concepción De la naturaleza De los fenómenos Naturales Como animados Por espíritus Glorinés Hablemos De De tu oficio Como narradora Tú tienes Una vocación De De hace mucho tiempo Primero Trabajaste mucho El cuento Y lo sigues trabajando Y obviamente También Has incursionado Has incursionado En la novela Y Tienes una ventaja Yo Lo veo así Muy importante Y es Es tu formación Antropológica Que te permite Conocer Al ser humano Te permite Conocer las culturas Te permite Conocer Las comunidades Te permite Ahondar En esas Problemáticas Tan típicas Que es La de la sociedad Humana Sin embargo Cuando tú estás Sentada En tu mes De trabajo En tu estudio Y estás creando Pues Tú eres Esencialmente Una creadora Más que Una Una antropóloga Devenida En la escritora ¿Cómo es Esa disposición Tuya Frente a la ficción? ¿Cómo es Tu Tu plantearte Tu rol De De Narradora? Bueno Yo nunca He podido Escribir Sin investigar Siempre Que yo Escribo Cualquier Cosa Que yo Escriba Siempre Está Sustentada En una Investigación Nunca Escribo Nada Que me Salga Solo De la Cabeza Mirando Pues El vacío Siempre Tengo Que Investigar Algo Hay Unas Raíces Muy Profundas Un trabajo De fuente De campo De campo Mucho de campo A veces Me gusta ir A mirar Porque entre las cosas Que yo trabajo Mucho son las atmósferas Son las atmósferas Y las atmósferas Se consiguen Ese estando En los sitios Percibiendo Mirando Como es Como piensa La gente Como son Porque Las personas Se comportan De acuerdo Al sitio Donde se encuentran A los espacios Entonces Pues no solamente Ir a terreno Sino también Documentarme En fuentes De todo tipo De todo tipo Y si te puedo preguntar Tomas notas Llevas cuadernos Haces fichas Cuando Porque ya cuando Regresas A hacer Ya tu trabajo De redactar Tus primeros Borradores Tus versiones Ya finales ¿Cómo has hecho Acopio De todo ese Trabajo Investigativo? Bueno No, claro Yo cargo Una libretica Donde por ejemplo En el bus Se me ocurrió La idea Pues si la apunté Pero realmente Donde Yo Guardo Como las cosas Más importantes Que se me ocurren Es en el mismo texto Al final Digamos De lo que yo Estoy trabajando Al final En el computador Yo hago Las ideas Voy dejando las ideas Voy dejando las ideas O voy pegando cosas Que me interesan Entonces a medida Que esa idea Ya la utilice Eso ya Lo voy borrando Entonces Digamos Poco sobre Supervivencia Me queda De los trabajos Porque Lo voy utilizando Lo voy borrando Pero tengo La ventaja De que cuando estoy Escribiendo Necesito algo No es sino Bajar al final Del texto Y ahí está Parte bueno De los secretos De los autores De cómo Construyen Cómo escriben Hablemos de Un tema Que es el tema De género Y yo sé Que tú no Estás necesariamente De acuerdo En hablar De una literatura Femenina Como tal Sin embargo En tus dos novelas Y en muchos De tus cuentos Pues las protagonistas Son mujeres ¿Cierto? En la francesa Santa Bárbara Por supuesto Y ahora Era mucho El miedo Con Adelita Y además Por las cosas Que sean Pues Las novelistas Mujeres Muchas veces Han en ventaja En número No en calidad Ni mucho menos Frente a Literatura Que muestra Perspectivas Masculinas O cuando Muchas veces Los escritores Masculinos Tratan de Mostrar Perspectivas Femeninas ¿Cómo Te paras Tú frente A la Situación De género En la literatura? Bueno Es cierto Que Las escritoras Mujeres Pienso Tienen menos Oportunidades Que los escritores Hombres ¿Tú sientes Que hay esa Discriminación? Sí Siento que hay Una discriminación Hay una desventaja ¿Cómo la percibes? ¿En qué sentido? La percibo En el sentido De que A los escritores A los hombres Se les hace más Parece como si fuera Más importante La literatura Escrita por hombres Hay más visibilidad Hay más visibilidad Hay más visibilidad En parte porque Porque yo Tal vez sí creo Que la escritura De la mujer Tiene una Es una escritura Que tiene que ver Mucho más Como con lo concreto Como con el detalle Con el cuerpo Con la inmediatez Sin que la inmediatez Sea necesariamente Mala O poco importante Un poco atractivo Un poco atractivo Del hombre le gusta Echar más globitos Y hacer más Y en cambio La mujer es mucho más No sé Más directa Pienso que la mujer Es más directa De pronto Esa literatura No tiene mucha aceptación Por parte del público Masculino Eso es lo que te iba a preguntar Cuando tú estás Escribiendo Estás pensando En un lector Masculino En un lector femenino En una lectora femenina ¿Cuál es tu imaginario De quién es el Que te va a leer O quién es la persona Que te va a leer No, no, no tengo Sí No, pero Y no quisiera tampoco Y no quisiera pensarlo Porque tampoco quisiera Escribir para que me publiquen Sí Es decir No escribo Ni para que me lean Los hombres o las mujeres Ni escribo para que Ni me coarto Para escribir algo Porque digo No, esto no lo van a publicar No Y entonces A veces El momento Un momento de verdad Que existe en el escritor Es su encuentro Con sus lectores ¿Cierto? ¿Tú sientes que Cuando has Podido estar en contacto Con tus lectores O con tus lectoras ¿Quiénes te leen mejor? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿O no ves una diferencia De quién te lee De una manera Tal vez Es incorrecto decir Mejor Sino De una manera más aguda ¿Has percibido alguna diferencia? No, no sé No, no sabría decirlo No sé No sé Más que un proyecto especial ¿Cuáles son los temas Que están rondando Alrededor tuyo Que te seducen Que te interesan Sin que necesariamente Un tema de lo que se vaya a convertir En un proyecto De un libro de cuentos O de una novela ¿Qué temáticas te están Llegando en este momento a ti Que te generan una curiosidad Una inquietud Un interés especial? Bueno Yo no puedo No puedo escribir Sin pensar En la política Por ejemplo Ajá Sin pensar Como en lo social Sin pensar en En lo social Precisamente porque mi formación Como antropóloga Me lo impide Claro Yo Siempre Estoy pensando Cuando escribo En las relaciones de poder Estoy pensando en la historia Estoy pensando en lo social En la política Y tal vez mi próximo Mi próximo proyecto Tenga que ver con todo esto Y con la situación del país Que estamos viviendo La coyuntura política Sí De estar a puertas De un proceso De entrar ya Definitivamente En un postconflicto Bueno Pero claro que Todavía no se ha escrito Todo lo que se puede escribir De las décadas Que nos Que dejamos atrás Todavía hay mucho que decir Todavía hay muchas historias Que contar Que no se han contado Claro Entonces No necesariamente Puede ser una visión Es al futuro Todavía hay cosas Que tenemos que contar En España Se está escribiendo Ahorita en esa época Muchas novelas Sobre la guerra civil Española 75 años después De la guerra O sea que Nosotros tenemos Muchísimo material Para Muchísimo Para recrear Desde las guerras civiles Desde la guerra De los mil días Del comienzo Del siglo XX Hasta Todos los conflictos Que azotan al país En la actualidad Dorines Otro aspecto Que vale la pena Que toquemos En nuestra conversación Son las relaciones De poder Y las relaciones De poder Desde la misma familia Pero también Respecto de Lo que se puede llamar El gamonalato Que De donde proviene Familiarmente Y socialmente Adelita ¿Cómo Trabajas tú Este tema? Bueno Adelita Es Es la hija De un Gran Propietario De tierras En el Tolima Él Muere secuestrado Pero Cuando Él Tiene Varios hijos Tiene Hijos de varias mujeres Que es muy común Que suceda Pues en En el campo Sí Tiene hijos De diferentes mujeres Y tiene Luego Unas mellizas Unas niñas Dos mujeres Y la una Va a dar A la casa De muñecas Y la otra Que es Adelita Nuestra protagonista Ahí lo que Lo que se ve Es también Como todas Esas relaciones Familiares Un poco Dispersas De cómo Se van conformando Las familias De una manera Un poco Anómala Pero que son parte Disfuncional Pero que es parte De la vida social De un pueblo De un pueblo Sí Y eso se ve claramente Como Una de las Preocupaciones Más grandes Que llega A tener Adelita Es reconocer Sus raíces Con su hermana Que es todo Un descubrimiento Que ella va haciendo A lo largo De la novela Que es una parte Muy bonita Es que ella Conoce a su hermana Y saber que es su hermana Y solamente De una manera Muy gradual Le va llegando Esa realidad Es que Esa mujer Que se parece a ella Es su hermana Es su hermana Pero ahí también Hay un tema Como muy mítico También ahí Sí Hay un tema Muy mítico Sí Sí Porque es toda Una peripecia Digamos Lo que hace Adelita Ir descubriendo cosas A lo largo De las novelas Es una serie De descubrimientos Reconstruyendo su pasado Pero en medio De todo esto También hay diferentes Relaciones de poder Por ejemplo Las relaciones De la iglesia De como Adelita Esperaba algo De la iglesia Del sacerdote De como Existían otros poderes En Lérida Como es el caso De este El primo De su esposo Que resultó ser Un paramilitar Que tenía Un gran poder Sobre Lérida Estaba el poder De la policía También Estaba el poder Subterráneo Digamos De las mujeres Aunque no quise Que sucediera así Pero se fue dando Y es que Todas las figuras Masculinas De la novela Todas esas figuras Trataron de hacerle Daño a Adelita Pero fueron Las figuras femeninas Las que de alguna manera Le dieron la mano Y al final Está el poder Del dinero También Y está el poder Del dinero La necesidad Del dinero Y pues sí Creo que tal vez Un final sorpresivo Porque no se espera Que Adelita Resulte Como resultó Como resultó Bueno Don Inés Muchas gracias Por aceptar Esta conversación Con Desde abajo Quisieras agregar Algo más Para cerrar Esta conversación Tan amena Que hemos tenido Algo que tú Consideres Que sea importante Resaltar Que no hayamos Cubierto Durante esta conversación No pues De todas maneras Pues yo sí quisiera Que Era mucho el miedo Tuviera una amplia Lectura Una amplia audiencia Porque Porque me parece Que es una historia Pequeña Pero que dimensiona Si se ve En lo profundo Muchas situaciones De De la mujer De un De una época Que no es tan lejana Como has dicho La novela Viene terminando En el 2000 O sea que No está muy atrás Tampoco Y Que sería muy interesante Oír Y ver Comentarios Sobre la novela Sí Bueno Seguramente Esta conversación Va a ayudar A que mucha gente Se decida A leer Era mucho el miedo Mucha suerte Y Mucha suerte También No solamente Con esta novela Sino con tus próximos proyectos Gracias Fili Sino con tus próximos